La colección está inspirada en los rituales que alimentan nuestra vida diaria y que sea lleno de vida, de alegría, de cosas positivas, que se convierta en un ritual de oración, de cosas padres que te puedan suceder en la vida. La colección está inspirada en los rituales que alimentan nuestra vida. La colección está inspirada en los rituales que alimentan nuestra vida. La colección está inspirada en los rituales que alimentan nuestra vida. La colección está inspirada en los rituales que alimentan nuestra vida. La colección está inspirada en los rituales que alimentan nuestra vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.